Bajo para abajo y suavecito para arriba Suavecito para arriba Ea, ea, suavecito para arriba Ea, ea, suavecito para arriba Ea, ea, suavecito para arriba Ea, ea la que menea Ea, ea la que menea Ella, ella la que venía Y para atrás, para atrás Suavecito, suavecito para atrás Para atrás, para atrás Suavecito, suavecito para atrás Para adelante, para adelante Meñándolo para adelante Para adelante, para adelante Meñándolo para adelante A ver, ¿dónde están los amigos de la novia? Levanten la mano los amigos de la novia.